Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas, desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada Y las flores del encino han quedado deslocadas Dime tu fuente de piedra, donde se ha ido Donde se ha ido, si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tu fuente de piedra, si me he olvidado Si me he olvidado Pues si sabe que he quedado, pues si sabe que he quedado Con el corazón herido Dime tu fuente de piedra, donde se ha ido, donde se ha ido Si se fue por la cañada, o por la orilla del río Dime tu fuente de piedra, si me he olvidado Si me he olvidado Pues si sabe que he quedado, pues si sabe que he quedado Con el corazón herido Pues si sabe que he quedado Pues si sabe que he quedado Con el corazón herido Dime tu fuente de piedra, donde se ha ido Dime tu fuente de piedra, donde se ha ido